La primera etapa de las lluvias en Nicaragua dejó como saldo dos personas fallecidas que fueron arrastradas por las corrientes. Asimismo, más de 100 viviendas resultaron anegadas en el occidente del país, según el reporte de incidencias de las autoridades. Dejaron afectaciones que están siendo atendidas en el departamento de Rivas, en el departamento de Chinandega, en Nueva Segovia, en algunos distritos de Managua y en el municipio también de Lapacentro, municipio de León, Lapacentro, Navarro, atendiéndolos a cuidar a los niños, que no nos vuelva a pasar lo del muchachito que jugando en el patio de su casa, dijo su papá aquí en Managua, se fue accidentalmente en el cauce. Se le encontró el sábado por la mañana lastimosamente fallecido. Que no nos vuelva a pasar. Por otro lado, producto de las precipitaciones, la Fuerza Naval suspendió los arpes para embargaciones pequeñas en los lagos Cozibolca y Solotlán. Esta medida se mantiene hasta el 24 de agosto del corriente año. Para las próximas horas, se esperan más lluvias en el territorio nacional, producto de la Onda Tropical número 29, según autoridades de INETER. Producto de influencias de bajas presiones, vamos a tener a lo largo de la semana, por tarde y por la noche, la presencia de algunas lluvias dispersas, con un carácter ligero en el territorio nacional. Vamos a tener, por otra parte, las mañanas van a estar regularmente medio nublados, con un poco de sol. Temperaturas por el orden de los 35 grados en gran parte del territorio nacional. Por la tarde, la tendencia de posibilidades de lluvia, casi la mayoría del territorio, con tendencia de lluvia más fuerte desde la zona de Estelí hacia la zona de La Libertad, en Chontales. Los vientos se mantendrán promedio de 31 kilómetros por hora en toda la mayoría del territorio nacional. Y en relación al polvo, el Sahara se mantiene con incidencia para el día jueves, que tendremos bastantes afectaciones en la tropófera, que estará generando algunas pequeñas condiciones de concentración de polvo. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.